Me he sentido muy bien, los entrenadores, todo el staff, todo lo que vienen siendo mis jugadores, me están dando la confianza, también el entrenador dentro y fuera de la cancha, sé que tengo una buena confianza en el equipo y más que nada seguí trabajando. No, creo que no importa la diferencia, tenemos que seguir corriendo en primer sistema, somos un equipo fuerte en la liga, entonces tenemos que correr nuestro sistema y seguir mejorando. Sí, así es, vamos contra UPAEP y bueno, es un partido que es matar o morir y tenemos que prepararnos fuerte para lo que viene. Sí, no, un equipo fuerte, un equipo que viene jugando bien, que traemos el sistema, traemos los jugadores, un buen coach y también traemos lo de nosotros, va a ser un gran duelo y a seguirnos preparando para eso. No, que sigan veniendo a apoyarnos, es un gran honor que vengan a vernos y nosotros siempre vamos a dar lo máximo de nosotros, vamos a seguir trabajando y a seguir dando. ¡Suscríbete al canal!